Mamá, me picaron los zancudos Rápido, hay que poner el aután Hay que poner aquí Aquí también Y hasta en el gavetero también Pero, ¿y por qué tanto? Sí, y ya puse todo este montón en la sala y no se van Pero con este grande sí me lo voy a acabar Mamá, ya deja de ser tan exagerada ¿Exagerada? Ah, pues que te piquen Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos pañados en oro Platos pañados en oro Sí, apurá, tendré tres los cubiertos porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¿De oro? ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas, Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! Amigo, vengo que me arregle la moto Tráigala, la vamos a arreglar ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno, ¿usted? Entonces Y el escape Ey, ¿y el motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico, pues? Y las llantas Amigo, ya encontré el problema ¿Y cuál es? No le sirve el clutch Y para eso la desarmaste toda Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra ¿Cómo? Abuela, mis papás me dejaron solo ¿Pero qué querés que hagas? Pero me dejaron sin comida ¿Cómo? ¿Sin comida? Ahorita mismo enciendo la malcriada Y me voy para allá Ay no, se le acabó la gasolina Esto pasa por la calle donde vive mi nieto Pero tengo que llevarle la comida Suscríbete Si crees que le dolió a la abuela ¿Aló? Hola, buena señora Larín Por su buen récord en el banco Queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares No, muchas gracias ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted Señora Larín, no pierda la oportunidad Ya les dije que no estoy interesada en esa tarjeta Si no quiere por la buena va a querer por las malas Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior La verdad que ahí queden Se lo molesta mucho en la casa ¿Aló? Cortó ¿Quién es? Buenas Señora, como le digo No pierda la oportunidad Ya les dije que no quiero esa pinche tarjeta Ay, estos del banco no entienden Señora, como le digo Como banco le estamos Ay, está bien ¿A dónde tengo que firmar pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo Ah, ahí le puse todas las tarjetas ¿Todas las tarjetas? No puede ser Me metió muchas tarjetas ¿Querés ser el caballito de mi perrita? Sí Amor, moveme el sillón para trapear Sí, mi amor Amor, me ayudas con las bolsas de los comprados Aquí están los comprados, amor Qué raro Mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá Y cuando ella está sola Todo lo hace Limpieza Esto no pesa nada Nada pesa Larín, mira cómo tenés ese chiquero Te doy cinco minutos para que limpiés eso Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá A limpiar Listo Pero el carro Ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre A lavar el carro Listo, mamá La grama la tenés bien descuidada también A la grama Y mi mamá ¿Qué estará haciendo? ¿Y qué te pasa? Nada, mamá Hola Deja de repetir lo que estoy diciendo ¿Qué te callaste? Dije Ay, no Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando Ay, no Ya me dio miedo Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo ¿O sos gallina? Yo, gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien Nada les cuesta ¿Qué pasó, pobre? Ah, esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso Que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos Pues sí Te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro Extraída de la mejor minería Ah, esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Junior, yo ya me voy a hacer un mandado Ahí te quedas con tu tía Úrsula En el sillón te dejé 5 dólares para que compres las tortillas para el mediodía Hola, Junior Nos las vamos a pasar súper bien Sí, tía Ay, qué calor hace Ay, no, mi tía se durmió encima del billete ¿Y hoy cómo hago para despertarla? Porque duerme pura roca ¡Tía! 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 ¡Tía Úrsula! ¡Divierde! No logré despertarla ¿Y quién te dijo que apagaras el ventilador? Es mi oportunidad para sacar el billete Ay, no, ya se volvió a dormir ¿Qué pasó, cara de bugue? Ay, estos niños ¿Qué hiciste, Junior? ¿Rompiste la licuadora de mi mamá? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé qué hacer Déjamelo todo a mí A ver, ¿qué pasó aquí? Me rompieron mi licuadora No, mamá Le rompimos la licuadora vieja Porque le compramos esta licuadora nueva De última generación Ah, bueno Si es así, los perdono por esta vez Aquí no hay nada ¿Quién fue el graciosito? Mamá, tengo una gran sed Ay, la ringena, refre y agua No voy a estar tomando coca como siempre No, mamá Ya no tomo coca Es más Ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua No, mamá De seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No, mamá Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, llamero, lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Buenas, me da un café Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias Ey, amigo, le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está Wow, nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Larín, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos, te creo Sí, está bien Wow Ahora se me desaparece el gorrito Préstame, lo quiero intentar yo Tomá Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro Qué divertido Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá Decirle Mamá ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá Ni para acá Desgraciado Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres, amor? Ay, no ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Como jugaban los niños antes Mira, apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo Y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja Qué raro te ves a través de la regla Y yo me eché pegamento en las manos Ah, pero ahora Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire Ya me voy, Larin Y no se te va a olvidar descongelar el pollo Sí, mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Cuando decí Bien, me lo imaginé yo, Larin Que por estar ahí acostado Viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo Apurate, andase eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larin? Te acabo de decir que descongelé el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina y lo sacaste ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate que después de descongelar el pollo Tienes que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? Corre, corre Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va, está bien mi amor, yo te lo arreglo Ah, por cierto También me pones la camisa negra que tanto me gusta Va, está bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor, no me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Sí te la puse? No, yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas, mentiroso Muérdela tapita del lapicero Muérdela 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 Ay sí, sí Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín, cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa, escribe Escribe Tú puedes hacerlo, Larín Qué satisfactorio Amor, ¿no quieres un hot dog? No ¿Helado? Tampoco ¿Pizza? Yo no quiero, te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, sí, sí Tomá, tomá, tomá Aquí está tu comida, amor Esta sopa está salada, amor No, eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada, te estoy diciendo, ¿entendés? Deme el tambo, señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina Ves, Alfredo Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa, señora Muchas gracias, Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa Ves, Alfredo Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él Ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde Larín Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla Pobre, agente Por hacer un bien, hice un mal Chenlon, ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado Extraño al Larín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían, algo ácido van a tener Pero mira Mmm 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 Larín, comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámoslo pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Mmm Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémonos todos al mismo tiempo Larín, poné un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hacé tus deberes Ay no, este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mmm Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasaste el teléfono Come Ay, mi penejo Ay, mi penejo Larín, probemos dulce mexicano Sí, démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico Y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Mmm Gente, me gustó todo Si eres mexicano Comenta una bandera de México en los comentarios Ay, parala, parala Que no, no traje los pochoclos Dale, Mati, apúrate Dale, ya está Ya voy, ya voy Dale, ponle play ¿Qué estás esperando? Eres Muy alto No ¿Puedes comer con menos ruido? Marta el otro día me dijo que estaba de novia Del huevo Sí, sí, que hace dos meses cortó con el ex No puede ser, boludo ¿Qué subiste el volumen? No estoy sordo, ¿eh? Ay, me voy a buscar más agua ¿Otra vez? Tranquilo, no la pares Ay, pero apaga las luces Hola, ¿qué va a querer? ¿Qué? ¿Qué va a querer? No lo entiendo ¿Qué va a querer? ¿Qué? ¿Qué va a querer, pelotudo? ¿Qué vas a querer? Una cajita feliz Anda a la siguiente ventanilla Hola, ¿cómo va? Bien ¿Tú bien? Bueno, la cajita feliz para usted, ¿no? Sí Ah, perfecto Eh, vaya a la siguiente ventanilla En la siguiente paga Gracias Gracias Hola Eh, son 700 pesos La concha esta moto del orto Por una cajita feliz Dice, 700 pesos ¿Qué pasó? ¿Qué habla así? ¿Mucha fiesta? Pero no tiene nada Es que ahora no es cajita feliz Es cajita triste ¡Siguiente! Ay, amigo Mañana me junto con mi prima Te dije que es Taylor, ¿no? ¿Qué? Sí, así como escuchás Chaca ¿Aló? Hola, prima ¿Cómo andas? No habla español, pendejo Ah Bueno Ya quiero Ya quiero La llamamos después, Beniva Oye, hoy es mi cumpleaños ¿Dónde vas a decir nada? Sí, pero ya lo sabía Ajá, ¿y mi regalo? Con mi presencia no es suficiente Sí, pero ¿qué estamos esperando? A mi helicóptero Que va a llegar Me va a venir a buscar Pará Esto es tu outfit, ¿eh? Ay, gracias Es de Versace Siete mil dólares me costó En el conjunto A ver Shame Ay, me prestas mil pesos Para un agua Mati, pero vale treinta y cinco Ah, pero para que me quede Y amigo, tengo frío Me das tu buzo Sácatelo Pero yo también tengo frío Entonces no me lo vas a dar Ahorita la señorita no me regresó el cambio ¿Para el peluche? Sí Ay, no, que me los quedé yo ¿Los querés? Oye, Mati Yo tengo unos pantalones iguales a esos Ah, es que son tuyos Te los saqué hoy Ay Asá, burro Eh, mi vitrina Y aquí está la sala Pero vos limpia, boludo Son más su... Oye, se te ve muy bien el pelo Ay, amigo Muchas gracias Me puse del spray Que vos tenés en tu cuarto Ahorita me lo eché todo Está muy bueno Oye, pero eso vale 500 ¿500 qué? Dólares ¿Quieres un poco? Ay, sí, gracias No, 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 no Estoy tratando, pelotudo Va a ser muerto Rueda La patita Este boludo se piensa que estoy en un circo Tengo ganas de hacer tí Déme estar el chorrito No, pero no te hagas pipí Te voy a castigar No, pero ¿qué haces? Ven Vente Vamos Ven, Mati Deja de hinchar la pelota ¿Tienes sed? ¿Qué soy un perro que me va a tomar así el agua? Sí Hola, ¿tú eres Mati Hispano? Sí, mi amor ¿Cómo andas? Ay, mucho gusto Oye, ¿nos podemos sacar una foto? Obvio, hermoso ¿Con este? Sí Ahí está Gracias Oye, ¿me puedes dar tu autógrafo? Obvio Sí, ¿tenés la visera? Sí, sí, aquí ¿En la remera? Sí Bueno Ahí está, mi amor Muchas gracias A vos, hermoso ¿Cuánto te debo? Son 500 de la foto y 500 de la autógrafa ¿500 pesos? No, mil Pero sos un chorro, chabón Toma Subilo a toda tu red, eh No, no, no Pero, no, lo peor es hacer Oye, pero ¿cómo te tenías que ir a cambiar? Sí, sí, ahora me cambio ¿Me esperas acá? Ya vuelvo Sí, claro Ay, ¿pero qué te pasó? ¿De qué? Yo haciendo mis negocios de niño Hola, ¿tú cómo va? Todo bien, gracias Soy Juan, el del piso de arriba Estoy vendiendo galletitas Murritas Tengo de pistacho, de orégano, de aceite De todo lo que usted quiera ¿Cuál quiere? No me gusta, muchas gracias Su esposa es María Carmen, ¿no? Sí Qué mal que se enterara Que la están guayando con la vecina ¿Qué quiere? Sí, la metí Voy a ir, voy a ir Sí, te gané Sí, otra vez te gané ¿Y cuántos tickets sacaste tú? Mati, mira todo lo que me gané Un pulparindo, un KitKat, un Lucas ¿Tú? Yo no me gané la tarjeta Oye, pero esa no la dan gratis Si devuelve el dinero, se gana el doble Ay, disculpe, señor, señor ¿Cómo está? Felicidades Por esta gran acción de haberme devuelto El dinero que tiré Te has ganado 10 mil pesos ¿Eh? No, no, yo no te iba a devolver nada Te iba a decir que se te caen los pantalones Bueno, se te va el culo Bueno, listo, ya la sacamos Pero me dolía solo la garganta Doctor, tengo miedo Ay, mi amor, no tengas miedo Estamos en un hospital Toma este peluchito Nosotros nos encargamos de cuidar a la gente ¡Ay, se está muriendo! Me lo voy a contar hasta tres No hay que tener miedo, mi amor, ¿sí? Uno, dos ¿Pancracio Rodolfo sos? Sí Qué feo, ¿no? ¿Tomás alcohol? No ¿Haces ejercicio? Sí ¿Viste que Matispa no va a sacarse un nuevo álbum? Me chifo un huevo Bueno, mi amor, terminamos por hoy ¿Querés papita? Sí Toma Pero no hay nada Se nos terminaron Yo cuando sea padre ¡Ay, papi, una rata! Hijo, te pido disculpas, mi amor No sabía que era un juguete preciado para vos Mira, te lo arreglé Está medio tuerto, pero no importa Sirve igual ¿Qué te pasa, hijo? ¡Qué bien cantas! Ven, cinco pesos ¡Rata! Oye, ¿tú me tiraste la moneda? ¡Dame todo, güacho! ¡Dame todo! ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? ¡Ay, qué bonito outfit! ¡Ay, gracias! ¿Dónde lo compraste? ¡Ay, me alegra que pregunte esto! ¡Mateneme! Pantalones, lo evitó Así, así de alto empezamos Cosesto que es Sara, creo Bershka Zapatillas Dior Lentes Prada Y medias Baris Hill Baris Hill Esa, no me acordaba Todo robado ¿Te gusta? No No te viene a reconcha Dame todo, flaco ¿Pero vas a llevar tantos? ¡Pero vas a llevar tantos! Agarra, déjate j... ¿Pero qué haces? A eso no se le pone cazo No me importa un bledo ¿Qué? Me tiene harto Samina Todo el tiempo, todo el tiempo Retándome Haciendo... ¿A los cacahuates? ¡Qué asco, Matías! ¿Qué tienes? ¡Ay, pero qué pasó! ¡Es más quecho! ¡Es más quecho! Hoy despedimos A Tomisito Tomatito Cuando pongo requetón Lo que escucho yo Lo que escucha mi madre Niños de antes Cuando ven un policía ¡Ojalá mis sueños se hicieron! ¡Ojalá, mira! ¡Ahí va! ¡Mira, Marcos, un policía! ¡Sí, qué guay! ¡Mira qué traje más chanchis! ¡Ya ves! ¡Qué viene, qué viene! ¡Hola, muchachos! ¿Todo bien por aquí? ¡Sí! De mayor quiero ser como tú Para atrapar a todos los malos Bueno, pues para eso Tenéis que estudiar un montón, ¿eh? Bueno, pequeñajos Voy a seguir cuidando las calles ¡Te quiero, señor policía! Niños de ahora Cuando ven un policía Pues, hermano Le cogí al hotel Le enchufé así, hermano ¡Motón! ¡Tú, tú! ¡La pamba! ¡La pamba! ¡La pamba, tú! ¡La pamba, tú! Buenos días, caballeros ¡Sí! ¿Se puede saber qué hacen ustedes ahí sentados? ¿A ti qué te importa, tipiano? ¿Qué estás molesto? ¿Quieres molestar a mi colega? ¿Te estás molestando? ¿Te estás molestando, hermano? ¿Te estás molestando a mi colega? ¿Sí? ¿Perdona? Vámonos, vámonos ¿Me vais a dar la documentación ahora mismo, los dos? La documentación quiere el nota ¿De qué va a ser, hermano? Mira, mira mi documentación, hermano ¡Miguel! ¡Ah! ¡Oye! Pero bueno, ¿será posible? ¡Venden aquí! ¡Tira, tira, tira, hermano, tira! ¡Madrid, tira, 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 tira! ¡Ostras, hermano! ¡La Rulos! ¡Y Rulos! A Tronco otra vez el... Notas eso ¡Y Rulos! ¡Y Rulos! ¡Y Rulos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Oh, qué galletón, hermano! Que escuchas, Rulos, que venía a disculparme de tronca Venga, sube pesado Y nada que eso, que venga a disculparme por lo de la cena del otro día, ¿sabes? Que sé que no te rentó mucho, pero que espérate que te he traído un regalito, ¿sabes? A cambio Pero... Tranquila, tranquila, tronco ¿Me acabas de tirar el chupachup? A ver, Rulos, hermana, que eso no es una broma, ¿sabes? ¡A mí no me tiras nada el chupachup! ¡Mira, Rulos! ¡Un chupachup gigante! ¡Ah! Vale, te perdono, pero solo está ahorita Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía ¡Mi encantia geografía! ¡Yo lo he estudiado! Así que a continuación os voy a repartir un... Un mapamundis de estos, ¿vale? Del mapamundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país País A ver, Paula, bonita, toma Thank you A ver, Santiago Toma ¡Ay, pero no lo chupes! ¿A qué te escupo? ¡No! Bueno, ¿todos tenemos ya nuestros mapamundis? Sí Sí, profe ¡Ya voy! He roto mapamundos Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapamundis ¡Eh! ¿Qué dices? En Rusia nos comemos a las chivatas como tú El primer ejercicio será encontrar en la capital de Canadá Canadá, ¿qué, Canadá? ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? Este mapa le falta a Canadá Claro que le falta a Canadá porque te has comido medio mapa ¡Es verdad! ¿Quién se sabe la capital de Rusia? Rusia ¡Yo, yo, 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 profesor, yo! A ver, a ver, a ver, a ver Yo, 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 yo Venga, Santiago Sí ¡Ottawa! ¡Ah! ¿Cómo, Otáhu? ¿Cómo que Otáhu? ¡Ottawa es Moscú! ¡Ah! ¡Ah, qué asco! Cuando comes con el novio de tu abuela ¿Mamá? ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos Molto pega, mi niña, molto pega Ay, mamá, me está dando mucho asco, ¿eh? ¡Caraí, come, Javi! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Mamá! ¡A ver! Vale ya de hacer cursiladas delante del niño, por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti ¿Te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! Cuando meriendas en el colegio ¡Qué rico! Chope con pimientos ¡Dame un poco! Eh, en plan, pues no te lo voy a dar, ¿eh? Por favor, Arturo, dame un poco Es que a ver, a mí no me gusta que me muerda en el bocadillo Con toda la saliva y... ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Pues que caiga un chaparrón! ¿Qué? ¡No sé! ¡Pero dame un poco de chopper, jolín! ¡Que no! ¡Ay, mi libro! ¡Pero tú eres tonto o algo! ¡Profe! Arturo y Javier, ¿se puede saber qué está pasando? ¡Pues que Arturo no me quiere dar su bocata de chopper con pimientos! ¡Arturo, ¿por qué no compartes la comida con tus compañeros? ¡Pero que, en plan, el chopper de pimientos es mío! ¡Arturo, que me des chopper! ¡Que no! ¡Pues te cojo el bocata y me lo como! ¡Eh, mi chopper! ¡Ja, ja, ja! Niños de antes, en Navidad ¡Papá! Podemos abrir ya los regalos que nos ha traído papá, ¿no? ¡Sí, sí, claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sí! ¡Cuántos regalos! ¡Regalos! ¡Para Gonza! ¡Toma Gonza, este es para ti! ¡Hola, mira! ¡Para Gonza, yo soy Gonza! ¡Y este es para mí! ¡Ahí va! ¡Los hito, brazos felices! ¿Y a ti qué te han regalado? ¡A mí me han regalado un disfraz del ruler! ¡Qué guay! ¡Me encanta la Navidad! Niños de ahora, en Navidad. ¡Madre, hermanito! ¡Mira esto! ¡Tú vamos a abrir los regalos del gordo de la panoel! ¡No! ¡No hay mal, hermano! ¡Jurao que sí, mi niño! ¡Jurao que sí! Bueno, vamos a ver qué me ha traído el notas este. Hermano, ¿pero qué mierda es esta, tronco? Esto es el iPhone 13 Pro Max, ¿no? ¡Hermano, que yo quería el 14! ¡Me he pringado, tronco! A ver qué me ha hecho a mí. ¡Ostras, la Play 5! ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¡Yo quería la 6! ¿Pero qué dices, tronco? Si la 6 todavía no ha salido. ¡Me da igual, tronco! ¡Que yo quería la 6, tío! ¡Cuando meriendas con tu amigo! ¿Quieres un zumo? No me gusta zumo. ¿Y una galleta con pepitas de chocolate? No me gusta galleta. ¿No? ¿Y qué quieres? ¡Quiero colacao! ¡Ah, pues creo que no tenemos! ¡Mamá! ¡Dime, Javier! ¿Qué da con la caos? ¡Sí, he comprado esta mañana, sí! Toma, chicos, a disfrutar. Pero es bote pequeño. Mejor saco yo mi bote. ¡Ahí va, qué grande! Yo quería ser Tumblr. Y me quería tomar una foto así, con una bebida de Starbucks muy 2014. Y escogí este outfit para creerme Tumblr. Y la gente me dijo, bebé, eso no es Tumblr. Ubícate, ni siquiera eres aesthetic, eres coquete. La verdad, ya no iba a hacer nada. Miren, hasta había guardado el outfit y quedó bien arrugadito. Pero como me informan que puedo ser parte de la raza coquete, entonces vamos a intentarlo. Lo que sí sé es que quiero mi foto con mi bebida esta. Entonces esto va a ser outfit coquete con poses aesthetics y artefacto Tumblr. Lo primero fue comprar las bebidas, esta vez compré estas dos y de ahí fuimos para el parquecito donde íbamos a tomar las fotos. Como cosa rara, yo llegué tarde, esa vez fue culpa mía, entonces el sol ya se estaba yendo. Y yo estaba súper estresado porque dije, no marica, no van a quedar, no van a quedar, no van a quedar. También me había ido sin almorzar, entonces pues aproveché, fui a almorzar. Mi amigo se puso a mezclar las bebidas mientras yo veía si las fotos me gustaban. ¿Qué te puedo decir? ¡Me gustaron! Siendo que quedaron lindas. Pueden ver las fotos en mi nuevo Insta, que es este. Sé una buena persona y sigue la cuenta y dale like a la foto porque yo sé que tú las ves y las ignoras. Y lo más importante, tienes que decirme si puedo entrar a la raza coquete. Recuerda que esto es como una mezcla de tres vainas, entonces no seas tan duro conmigo. En este momento nadie es más intenso y más cansón que yo, queriendo tomarme fotos a toda hora. Claramente él no soy yo, pero el outfit está lindo. Y yo dije, soy copión, así que vamos a copiarlo. Mira, tengo este cargo negro. Empezando está súper largo, pero eso se dobla. Segundamente, una chaqueta así como negra y un saquito por debajo. El outfit todo negro no me convence, pero yo tengo este saquito blanco. Entonces yo creo que en lugar del saco negro, voy a colocar este blanco. Y ya encima la chaqueta. Yo tengo estas dos opciones, pero creo que voy a ir por esta, porque esta es como más elegante. Tenemos un problema con los zapatos, porque miren los zapatos de él. Y miren los míos. O sea, son casi los mismos. O no, o son los mismos. Pero yo soy enano, yo soy súper chiquito. Entonces me voy a tener que poner estos. Porque si me pongo los bajitos, tendría que remangarlo como hasta esta parte de acá. Y pues marica bebé, daña como el bolsillo. Por último, los audífonos y ya. Y así quedó el outfit completo. Apenas estamos buscando spots. Y yo quiero como algo así, como más naturalcito, como un cafecito. Aquí intentamos como sacar las fotos, pero no me gustaron tanto. Entonces fuimos a un segundo lugar. Y marica ya se estaba haciendo de noche. Como cosa rara, yo llegando tarde a todo lado. Pero creo que quedaron lindas. Entonces vayan a darle like en mi Insta. No sé si tú lo sabías, pero 10 años atrás, la gente astetic no existía. Existían estos íconos. La gente tumblr. Yo quería ser uno de ellos. Y lo intentaba. Nunca lo lograba, como pueden ver, pero lo intentaba. Entonces, hoy me van a acompañar a cumplir mi sueño de ser un chico tumblr. Empecemos. La vieja tiene unas gafas rojas. Y entre las que tengo, encontré estas. O sea, no son exactamente iguales. ¿Qué te puedo decir? Separados al nacer. La blusa que tiene la muchacha, según yo, se parece a esta. Falta el estampado, pero son detalles. Tú ignora eso. La cadenada que tiene ella, siento que es como militar, pero yo no la conseguí. Te conseguí esta. Las pulseras son muy coloridas. Y solamente tengo una. Entonces voy a utilizar estas y me las voy a enroscar. Para la bomba de chicle tuve que utilizar un globo porque yo nunca te aprendí a hacer bombitas de chicle. Empezamos a hacer las fotos y hubo un problema. Y es que con la camisa clara, las fotos quedaban muy oscuras. Entonces me tuve que colocar una camisa oscura para que las fotos quedaran claras. Lo logramos. Yo creo que me quedaron lindas. Fui tumblr. Las fotos están en mi cuenta de Insta para que vayas a criticarme y a decirme están lindas. O no, David. Haz otras porque esas no. Uno de mis sueños frustrados ha sido nunca poder hacer esto. Bueno, tampoco exactamente esto. No exageremos. Espero patinar en hielo. Hasta ahora porque vi que colocaron una pista de patinaje en donde vivo. Entonces es mi oportunidad. Yo sé que estoy mal. Pero mi egocentrismo me dice que yo sería muy capaz de hacer algo así. Llegamos a la pista de patinaje. Era mucho más pequeña de lo que pensaba. Nos dieron las manillas para poder entrar. Y los patines que al principio no había mi talla. Pero me consiguieron. ¿Lo lograremos? No lo sabemos. ¿Saben cuál es el problema? Que como que los patines... O sea, si no estuviera así bien. Pero ellos como que se doblan. Después de casi un año voy a volver a probar este manjar. Esta cosa creada por los mismísimos dioses. Lo amo, lo amo. Pero donde yo vivo no lo venden. Ya llegamos al parque. Voy a ser súper básico. Y me voy a pedir... Me voy a pedir este. Un raspado con helado. O sea, no trae fruta ni nada. Solo raspadito y helado. Mentiras. En donde yo vivo sí venden choladitos. Lo que pasa es que son súper feos. O no sé si los lugares donde yo voy son horribles. Entonces por eso yo cada vez que visito el pueblo... Sí o sí tengo que venirme a comer un choladito. O sea, es fijo. Bueno, nos llegó. Este es el mío y este es el de mi hermana. ¿Saben qué es lo peor? O sea, esto es súper sencillo, marica. O sea, esto es hielo con tinte y un helado. Pero les juro que acá sabe más rico, se los juro. Y este es el de mi hermana. Este sí trae fruticas y manzana y galleta. Me voy a disfrutar de esta vaina. Te quiero mucho, chao. Me encontré este outfit y yo estoy seguro que lo puedo recrear. O sea, en mi mente. En mi mente me va a salir idéntico. Para la camisa de abajo tengo esta y tengo esta. Me voy a poner esta, la que se ve como más relajadita. Aunque está re arrugada. Pero ella la tiene arrugada. Y yo la estoy siguiendo a ella. El pantalón es un azul muy clarito. Y yo tengo este. O sea, es casi blanco. Pero yo digo que sigue siendo azul. Yo tengo un conflicto con los pantalones. Y es que los de hombre no me quedan. Porque me quedan, o sea, la talla más pequeña me queda re grande. Y los de mujer ya me quedan muy apretados. Y por último, el más importante. Este cosito. No sé cómo se llama eso. Pero este es el más cercano que tengo yo. Y me lo encontré en descuento. De zapatos. Hace poquito me compré estos con verde rosa. Marica, o sea, me quedan perfectos. Según yo. Y este fue el resultado final. Miren, ¿no? Me encantaron los zapatos. No me los había puesto. Me remangué el pantalón porque me quedaba muy largo. Pero ya. ¿Cuánto me dan? De puntuación del 1 al 10. Ayer les mostré que me compré esto que es como una piedra. Y adentro de esta vaina vienen unos caracoles. El chiste es excavar. O sea, se supone que uno tiene que excavar con estas vainas. Que no sirven de nada. 40 siglos yo tratando de quitar media piedra. Entré a los comentarios del otro video y me dijeron que si no le ponía agua, se desbarataba más fácil. Y acá necesitamos desbaratar esta vaina fácil. Entonces, pues, vamos a echarle agua. Les voy a ser sinceros. A mí me desespera. Me desespera la lentitud. Entonces, voy a traer una cuchara. Pues, a mí me engañaron, marica. Aquí yo no. ¡Ay! ¡Ay! ¡El primer caracol! Vean estas rayitas que hay aquí. Bueno, ese es uno. Acá encontré otro. ¿Ven? ¡Ah! Hasta el momento tengo tres, miren. Uno, dos. Y acá está el tercero. ¡Ay! ¡Ay! El primero. Miren qué belleza. Están súper lindos. Y tienen hasta como un huequito por si no los quiere colocar en un collar. Lo que me quedó fue un desorden tan espectacular. Yo la verdad me emocioné. Entonces, voy a hacer un en vivo buscando más caracoles ahí. Entonces, métasela al en vivo a ver si encontramos más. ¿Cuál es mi debilidad? Las compras bien estúpidas. O sea, ¿yo por qué me compré esto? Es que la verdad me pareció tan chévere. O sea, yo creo que mi yo niño hubiera sido súper feliz con esto. Según yo entiendo, esto es como una vaina de excavación. Entonces, aquí adentro supongo que tiene que venir como una piedra o arena. ¡Ay, sí! Efectivamente, una piedra grandota. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es desenterrar todos esos caracoles. ¿Cómo con este? ¡Uy, marica! Pero este martillo. Pues esto es como una plumita. Oye, esto no va a desbaratar eso. La piedra. O sea, esto no es una piedra de verdad. Esto es... ¿Qué es esto? Viene con un plástico. Entonces, primero pues voy a destaparlo. No es piedra, pero mira que te deja las manos como manchadas. Pero acá adentro vienen los caracoles. Tú me vas a disculpar la vida, pero coloqué eso a grabar en un minuto. Entonces, ya te subo la parte 2. Ok, ok. Miren que me compré esto, que es como un maquillaje. Pero para niñas de un año. Recordemos que la última vez que usé maquillaje que compré en la calle, casi quedó ciego. Y este aparte de que lo compré en la calle, marica, viene hasta destapado. Miren con lo que viene. Eso se supone que es un gloss, un brillito. Pero ese brillito, yo no sé dónde está. Se deshizo. También viene con unas sombras de cuatro colores. ¡Ay, marica! Y hay un pelo. ¿Eso es un pelo? ¡Ay, marica! Esta parte... ¡Ah, no! ¡Sí, es un pelo! Tengo miedo. O sea, el plan era que Campo me maquillara. Pero ya me dio miedo. O sea, vaya y se me caiga un ojo. Miren este. Se supone que eso es un labial. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, no, 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 no! Bebes, total, eso está quedando. Este fue el look final. O sea, me falta el lunar y me quedo como la de Shrek. El problema es que me alcanzó a caer maquillaje en el ojo. Entonces, supongo que se me va a hinchar. Así que en historias de Insta les voy mostrando. Este desgraciadito tiene pilas. Él tiene pilas. Pero ¿vos crees que él le da la gana de funcionar? ¡No! Tú me dirás, pues cambiale las pilas porque ya se le acabaron. ¡No! Si yo le saco las pilas a este desgraciado y las pongo, no sé, en esta cosa que no tiene importancia, pero es para probarlo. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa sorpresuda! ¡Sí funciona! Pero se las pongo al coso este y automáticamente dejan de funcionar. Mis teorías. Que las pilas funcionen, pero ya se hayan dicho, a mí me cae mal el control, ese man me cae mal, no quiero funcionar en él. Acompáñenme a comprar unas nuevas pilas. Yo creo que la tienda ya la cerraron, pero yo tengo fe. Y la fe es lo último que se pierde. Es la esperanza, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué precio tienes las pilas? Lo hemos logrado. Tengo fe en que el problema eran las pilas. Porque la verdad no quiero comprar otro televisor. Ve otro con... ¡Ay, si eran las pilas! Fin del misterio. Hoy, en su sección favorita, arreglando slimes. Estos estaba a punto de botarlos porque miren, esto ya no parece slime, esto se volvió como gelatina. Pero vi un comentario que dijo, bebé, mételo al microondas, que eso ahí se arregla. Que te puedo decir, me causó curiosidad, entonces vamos a intentarlo. Esta refractaria grandota no cabe en el microondas, entonces vamos a echarlo en la chiquita. El comentario decía como, o sea, literalmente como echar solo el slime y ya. No es por ser así como malvibroso, pero me da miedo que esto se explote en el microondas. O sea, imagínate que si me encendí la casa. Ustedes un día llegaron a tener es que el tal moco de gorila. Bueno, creo que hice uno sin querer queriendo. Y llegó la hora de la verdad. ¡Ay, marica, tengo miedo! Voy a ponerle como un minuto para empezar. No sé si lo alcancen a ver, pero... Ahí está. Si se me explota la casa, en mis historias de Insta los mantendré informados. Bueno, get ready with me para ir a comprar un banano. Ya que nadie me invita a salir, o sea, yo aprovecho cualquier excusa, así sea, para ir a comprar un banano a la tienda de la esquina para arreglarme. O sea, cuando yo estoy ocupado, me invita todo el mundo. O sea, me invitas al presidente. ¡Ah! Pero vaya, yo esté más desparchado que tres desparchados juntos. No me invitan ni a apagar el recibo de la luz. Para la ropa tengo este cargo negro, pero es que no me lo quiero poner. O sea, está muy lindo, está muy lindo para comprar un banano. Me voy a poner este grisecito. Me tenía más fe, pero pues un saquito normal. La mejor compra que yo he hecho en todo este año han sido estos zapatos. Marica, son tan cómodos. Y ya estoy listo para comprar un rico y delicioso banano. Bueno, get ready with me para ir a ver Barbie. Para mi mala suerte, marica, o sea, lo más rosado que tengo en mi closet es esto. Entonces, para la parte de abajo me compré ese pantaloncito que no es rosado, rosado. Pero según yo, pasa desapercibido. Para la parte de arriba tengo este crop top, pero marica, me causan mucho conflicto estas letras. O sea, siento que no salen. Y tenemos esta chaquetica rosada. Que por cierto, el crop top me lo coloqué al revés. Porque es que no me convencía esas letras acá. O sea, como que no. Este pantalón es ancho, entonces me voy a poner estas converse que son altotas. O sea, me suben como 10 centímetros de estatura. Quería ponerme unas que son como de este mismo estilo, pero son beige. Pero siento que estas blancas salen más como con el top blanco. De accesorios, este collarcito es como lo más rosado que tengo. No parece, pero en la vida real es rosadito. Y listo, haces el outfit completo. Me coloqué gafas, anillos, hasta boxer rosado me coloqué. Entonces, de los 1 al 10, ¿ustedes cuánto me dan? Me llegó, me llegó mis salvavidas. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero yo he escuchado que utilizar gafas como que te hunde esto acá. Probablemente sea mentira. Y probablemente me estafaron, me engañaron. Pero por si las moscas, yo me pedí unos lentes de contacto. Unos nuevos, porque yo tenía estos de acá. Ay, pero estos eran tan malos. Yo me ponía esto y a los 5 minutos, marica, ya me estaba doliendo la cabeza, los ojos, el pelo, las uñas. Por este ojo, veo. No tanto, pero veo. Pero por este, ni te cuento, bebé. O sea, no veo ni un carajo. Entonces, pues, son dos fórmulas distintas. Esperemos que estos no me hagan doler los ojos. Ay, se salió. No sé si es normal, pero como que veo alrededor y me mareo. Voy a probarlos una hora y en los comentarios les aviso si todo bien o todo mal. Miren que me compré estos tarros que están llenos de flores así como disecadas. Tú dirás, David, sí que compra unas bobadas. Pues sí. En mi defensa, en mi casa hay como que estas repisitas. Y yo dije, pobrecitas. O sea, están ahí solitas, sin compañía. Y justamente me salieron estas imágenes. Y yo dije, perdona. Click. Cuando las compré, como que yo miré esto. Y yo juré que eran, como que era falso. Como que, pues, no eran flores de verdad. Pero sí lo son. Y huelen delicioso. Especialmente esta. También compré estos cositos que ahorita viéndolos bien parecen como un nido de pájaros. Yo llego a dejar esto en el balcón. Y estoy seguro que al otro día amanece un pajarito acá. Bueno, ahorita a meterlas de nuevo. Porque yo de pendejo las saqué para ver si eran reales. ¿Qué clase de brujería es esta? Porque, parce, o sea, ya no caben. Y así quedó. A mí me parece que quedó como aesthetic. Asteris. A TikTok le encanta antojarme. Y me salió este video. Marica, esa fruta se ve deliciosa. Y como bien caprichoso que soy, obviamente la conseguí. Según el tutorial que yo vi, lo primero que había que hacer era... Ay, la corté mal. Fallando. Como siempre. Ahora tengo que cortarle como que todas estas cositas de acá para abrirla. Pero, marica, se ve súper deliciosa. ¡Ay! Sí se ve como en el video. Habrá gente en el mundo que esté cansadísima de comer esta fruta. Y yo aquí hablando como si fuera el descubrimiento más nuevo de la humanidad. Después de todo este reguero que hice, ya logré sacarle todas las pepitas. A ver cómo sabe. Ay, está muy deliciosa. Yo pensé que iba a saber muy ácida, pero... ¡Mmm! Hace ya un poco de tiempo yo había hecho esta foto. En ese momento yo me sentía retumblor, astético. Pero analizándola bien ahora, parce, yo tenía mera cara de asustado. Entonces vamos a ver si hoy la puedo recrear otra vez de nuevo. Estaba pensando en que no sé si hacerla con marcadores o con pinturas. Porque la original yo la hice con pinturas. Pues hagámosla igual con pinturas. Bueno, no me está gustando para nada. ¡Parezco la bandera de Colombia! Voy a echarme un poquito de verde a ver si arreglamos esto. Yo dije, ¿qué puede salir mal? Hago de nuevo la foto y queda más linda. ¡Iluso! ¡Iluso! Las fotos las quiero tomar aquí en Go Selfie. Porque a mí me gusta hacer zoom y en la cámara normal no deja. Además también tiene un poco de opciones. No me tengo ni un granito de fe. Pero tal vez las fotos salgan lindas. Entonces las podemos colocar directamente para que quede como para publicar. Vamos a tratar de que no queden tan horribles. Y les dejo el resultado en mis historias de Insta. Bro, ¿qué te dice en la cabeza? ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás viendo, bro? Es la máscara de Marshmallow. Esa no es la máscara de Marshmallow. Es una cubeta. ¿Qué? ¿Una cubeta? No, bro. Es la máscara de Marshmallow. Lo original que usó en su concierto, bro. Me costó 160 mil. Bro, ¿cómo te va a costar 160 mil? Es una cubeta para limpiar casas. ¿Qué? ¿Una cubeta? No, no, ¿sabes qué, bro? Olvídalo. Tú estás celoso porque yo tengo la máscara de Marshmallow. La original. Bro, no es la original. Es para limpiar casas, pinche loco. Limonada, limonada. Lleve su limonada. ¿Qué haces? ¿Qué no ves? Estoy vendiendo limonada. Ah, ¿y cuántas llevas? Pues hasta ahorita. Una, no, del vecino. Ni una. ¿Y a cuánto las das? En 50 pesos. ¿Qué? ¿En 50? Ya sé por qué no has vendido ni una. Te doy cinco. Sobres. Bueno, ¿esta? Sí, sí, sí. Esto es alguien feo. ¿Es pipí o qué? Por así te cargó el payaso. Bro, ¿no tienes novio? ¿Verdad que no? No, carnal. ¿Por qué? Ya te conseguí una. Ya me consigues. ¿Quién? ¡Ira! Está bien buena, carnal. ¿Cómo te llamas, chiquita? Me llamo Carlos. Vente, chiquita. Vamos a dar un roll. Véngase. ¡Súbase, mamita! ¡Súbase, mamita! Véngase. Bro, ¿qué tienes? No, pero lo que pasa es que acabo de comprar este lote. Sí. Y liga a la señora. ¿Qué? ¿Qué, bro? Ese me le tiré del que pica. ¿Sí? Y me trae el que no pica, bro. ¿Qué? Bro, seguramente vas a estar yendo por eso. No, no. ¡Apláquate, güey! Carnal. Si te comes esta cendida en tres segundos, soy mil pesos. ¿Qué? ¿Mil pesos? Sí, bro. ¡Sobres! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¡Ahí va! ¡Cuéntale! ¡Una! Sí, sí, bro. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Que no, no, bro! ¡No, bro! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Ya la tiraste toda! ¿Qué tiene, carnal? ¡No pasa nada! ¡Me la como del piso, carnal! ¿Qué? ¡Que no, no, bro! ¡No! ¡Que ya no, bro! ¡No! ¡Ya no! ¡Eh! ¡Mudio vato loco! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Sí! ¿Ya está grabando? Ya. Quiero retar a Saúl Canelo Álvarez a una pelea. Siento que nunca he peleado con un boxeador como yo. Eh, yo creo que sí tengo lo necesario para noquearlo. Eh, a tres rounds lo noqueo. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El sabrosito Velázquez! ¡Ahí viene el camión! ¡Ahí viene! por el centro de Monterrey ¿Si? ¿Que pedo compa? Dale tranqui maneja bien ¿Que pedo compa? ¡Aja, mira! ¿Que pedo? ¿Que pedo esto que? ¿Que te ha manejado el camión? ¿Que te ha manejado el camión? ¡No bro, bro, bro! ¡Mira lo que me compre! ¿Que te compraste? ¿Que no estas viendo bro? ¡Es un paraguas! ¿Que? ¿Eso no es un paraguas para esta parbaños? ¿Que? No bro, mira, es un paraguas Te protege del agua cuando llueve No entiendes los para esta parbaños cagados ¿Que? ¿Baños cagados? ¿Ves? Te lo dije Es para esta parbaños cagados ¡Señora! ¡Señora! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Mira lo que me compre! ¡Una consola! A ver ¿Donde esta? ¡Es esta bro! ¡Mira! ¡Eso es una DVD! ¿Si? ¿Una DVD? ¡No bro! ¡Es un Xbox One! ¡Eso es una DVD! ¡De hecho! ¡Eso ya ni se usa! ¿Que? Ya no se usa ¿Sabes que bro? ¡Olvídalo! ¡Yo ya me voy a jugar Fortnite! ¡Eso es para ver películas! ¡Entiendelo! ¡Bro! ¡Bro! ¡Mira! ¡Me acabo de comprar el nuevo cepillo de dientes dos mil! ¿Que? ¡Bro! ¡Ese cepillo no existe bro! ¡Ah que si bro! ¡Es este! ¡Dice que te deja los dientes bien limpios carnal! ¿Que? ¡Bro! ¡Ni te cepillaste los dientes! ¡Ay cada dia estas mas loco! ¡A ver si aguantas este plomazo! ¡Bro! ¡Bro! ¿Que paso? ¡Te hablas tu novia! ¡Ah! ¡Mi novia! ¡Si dime! ¿Que paso amor? ¿Que? ¡No! No estaba jugando con juguetes! ¡Dime! ¿Que? ¿Que? ¿Como que quieres terminar conmigo? ¡Que no soy inmaduro amor! ¡Dime! 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 ¡No! ¡No estoy haciendo berrinches! ¡Si! ¡No! ¡Ah! ¡Bueno bro! ¡Al rato hablamos! ¡Ah! ¡No me dejes! ¡Bro! ¡Te retó que te comas una cucharada de mostaza! ¡Dime! ¡No carnal! ¡Tú estas loco! ¿Que? ¡Por nada del mundo hago eso carnal! ¡Ni por un millón! ¿Que? ¡Ni por nada! ¡Tengo un 5! ¡Ah! ¡Sobre! 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 Zomre! ¡Sobre! 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 ¡Ten bro! ¡Ahí te lo 5! Nada malvado para echarle un 3 bro pero pues. ¡Son un 5! ¿A quién me parezco? ¿Qué? ¡Obrasto! No sé, ¡ah, bro! ¡A una lagartija mutante! Eh, bro, ¿cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? ¡Bro, si soy el mismísimo! ¿Qué? ¡A una lagartija mutante! Gracias.